¿Cuál es el balance de esta gira? El partido está con presencia en todo el territorio nacional. Este año hemos decidido con el comité ejecutivo recorrer el país, visitar como comité ejecutivo los diferentes comités ejecutivos departamentales. Hoy es una jornada bien especial porque tuvimos tiempo, tiempo para charlar, para intercambiar, para escuchar, para recibir críticas, viendo y tomando nota de aquellas cosas que debemos mejorar. Y en Dolores una jornada bien linda, bien especial con la inauguración de esa casa. Allí hay una mesa coordinadora del partido de Colorado que la integran todos los sectores del partido. Es una cosa muy buena, es una cosa muy importante que la actividad del partido trascienda a los sectores. Nosotros venimos de una división sectorial bien importante, pero me parece bien importante que el partido tenga esos espacios donde puedan confluir todos los sectores, donde puedan confluir todos los actores del partido. Y creo que hoy esa dinámica que se dio en Dolores es ejemplo. Ellos consiguieron allí una casa que va a estar en posesión del partido, donde van a hacer las diferentes actividades, donde está abierta a todos los colorados. Y creo que ha sido una cosa bien positiva y que nos llena de alegría. La verdad que lo de hoy estuvo muy bueno. En tiempo récord acondicionaron esa casa y hoy la pudimos inaugurar entre todos. Y creo que fue una experiencia realmente linda. Un acto muy emocionante. Y luego la reunión que tuvimos aquí en Fray Ventos, a donde se pusieron muchos temas, se trataron muchos temas a nivel local y también nacional. Sí, yo creo que hay temas que son estrictamente departamentales. La realidad de cada departamento es diferente. Para eso sirven estas visitas, para entender, para conocer de ellas. Y por otro lado, me parece que también es muy importante ver la visión que los dirigentes departamentales tienen en relación con la actividad del Ejecutivo Nacional. Allí nos llevamos unos cuantos deberes y un departamento que hoy está sin representación parlamentaria por parte del partido, como es Río Negro, necesita quizá un mayor apoyo de la estructura nacional. Un poco eso nos pidieron y nos vamos con algún deber para tratar de ir solucionando esas falencias. Es notorio que el partido tiene allí algunas cosas que corregir y muchas de esas no fueron hoy planteadas. Ahora uno ve una energía positiva en todo el grupo que estuvo aquí presente, de la posibilidad de conseguir un diputado aquí en el departamento en la próxima elección. Bueno, si el partido mejora su performance electoral, estuvo a punto de conseguirlo en el año 2009, quiere decir que es perfectamente posible. Es un departamento que siempre fue en Colorado, donde la impronta de algunas administraciones, como la de Mario Carminati, todos nos dicen, incluso los blancos y los frenteamplistas, le dieron forma a este departamento, le dieron identidad al departamento. Y eso está en la retina, está en la memoria colectiva de esta ciudad. Entonces creo que el vallismo y el partido de Colorado tienen una oportunidad, sin duda, en la medida que tenga interlocutores válidos y en la medida que haga un trabajo realmente serio. Eso no es nada loco, está planteado y es por lo que tenemos que trabajar, tanto nosotros como ellos acá en el departamento. Ahora, ¿la jornada de hoy reaviva el vallismo? Bueno, sí, porque yo creo que hoy estamos hablando en otras claves de lo que siempre habló el partido de Colorado. Estamos hablando de cómo solucionar y de cómo plantear claramente a la ciudadanía soluciones en materia de las problemáticas económicas, de trabajo, de educación, de seguridad, para construir esa sociedad integrada que es, y no es el vallismo otra cosa que eso. Integrar, donde se cruzan la justicia social y la libertad, bueno, allí está el vallismo. Y es en lo que estamos, llámesele como se llame, pero estamos en eso y lo estamos haciendo. Porque creo que hay que sacar un poco a Valle y Ordóñez del libro, hay que sacar de la frase, de la fotografía, del monumento, hay que llevarlo al terreno. Entonces, el vallismo, yo siempre digo, o me gusta decir, no se dice, se hace. Hay que actuar en ese sentido. Entonces, creo que hoy, en un día tan especial, haciendo estas cosas, estamos homenajeando, digamos, la idea que Valle y Ordóñez dejó. ¡Viva el partido de Colorado! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video